Pues es una pena, porque este año se ha regalado de la cúpula del Millennium y es... tenéis ahí una foto preciosa Ah, ya Mira que voy yo de paquete y te llevo la antorcha Pero ya es tarde, ¿no? Sí, sí, muy bien Bueno, pues si no os habéis apuntado, pues acercaros a verlo porque seguramente se iluminen la cúpula del Millennium con distintos colores y queda precioso, vamos Seguro que la fotografía va a ser preciosa Yo en cuanto he visto el recorrido esa cúpula que la ilumina habitualmente pues seguramente que hoy la dejan, vamos, espectacular Que disfrutéis Gracias, hasta luego Vamos a continuar Qué gente más buena y más sana Hay por aquí Seguimos En el ambiente pingüinero Espere, que le abro, hombre Le abro Nada Aquí tenemos la fogata Hola, buenas Calorcito Pingüinero Más ambiente pingüinero Más ambiente pingüinero Más ambiente pingüinero Hasta luego Más ambiente pingüinero Más ambiente pingüinero Por aquí están más relajados Esto digamos que es Las afueras de la Del epicentro Aquí vemos más ambiente y más ambiente Y aquí vemos un campamento de fuera, me parece ¿Qué es de fuera? De campamento Monroy ¿Necesito? Hola, perdonad, ¿de dónde tenemos un pozo? Nosotros somos de Extremadura, ¿no? Hay gente de Valladolid, hay gente de Valencia y hay gente de Cáceres. Llevamos ya desde 2007 juntándonos. Hemos hecho una familia ya. ¿De dónde? De aquí de Valladolid. Hay gente de Carpio, ¿no ves? Sí, 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 de Carpio. Vamos por su pueblo. ¿Troy y de Valencia? Sí, muy bien, muy bien. No tiene nada. Te disfrutéis. Venga, hasta luego. Más hogueras y aquí una moto arrancada. Aquí vemos una moto arrancada y tiene un pingüino gris ahí detrás en el asiento. Aquí vemos. Más motos. Más motos. Más motos. Y más motos. Más motos. Más motos. Más motos. Más motos. Más motos. Es impresionante y no acabas. O sea, sigues y sigues. Y sigues. Y sigues. Y sigues. Y es un no parar. Aquí vemos una moto legendaria. Más motos. Y ahí a la derecha vemos más campamentos Más campamentos Con muy buen ambiente Hola, buenas Más Aquí vemos una macro hoguera Mira como salen las chispas hacia arriba Una macro hoguera, sí señor Mira Como porretea Ahí están calentándose los moteros Señor Y más motos y más motos y más motos Y más ambiente Hoguera 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 Más moteros y más acampadas con luces de animación y todo. Sí señor, muy bonito. Más motores y más acampadas. Otra española y comando Miramoto, sí señor. Dale gas, bucela, sí señor. Aquí está prendiendo también el fuego, sí señor. Es que estaba mandando un mensaje a una novia que se ha echado de cintia. Está diciendo que si no tiene whatsapp, no tiene señal de un par de cintia. Ha dicho que gane tarde. ¿Has dicho eso o no? No, dice que no. El remitente dice que no. No tienes novia entonces. Pero bueno, a estas alturas sí sin novia. No me lo puedo creer. Qué bueno. Bueno, que disfrutéis. Hasta luego. Gracias. A vosotros, hasta luego. Vamos para allá. Vamos a seguir. Aquí vemos un tronco prendido también. Más fogatas. Más chimeneas. Y seguimos y seguimos. Mira cómo tiene este aquí el plano de la ciudad. O sea, el plano de la ciudad, no. El plano de carreteras para venir hasta aquí. Tiene ahí la tarjeta de pingüinos 2019 edición 36. Sí señor. Vamos a ver. Por aquí ya está demasiado oscuro. Y no se va a poder grabar correctamente. Así que nos vamos para allá otra vez. Gracias.